¡Suscríbete al canal! Y dije, bueno, no quería fallar a mi espíritu extremista. Y dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Porque, claro, dos y cuatro ya quedaron. Quedaba un cinco en el medio y estaba el seis, porque estamos en Angular 6 ahora. Y dije, bueno, estamos al horno. Pero antes que nada, como seguramente no me conocen, soy ese de la foto. Ahí estoy explicando algo. No sé ni qué estoy explicando. Me llamo Jorge Cano. Trabajo como full stack en una empresa. Somos tipo, no sé, creo que competimos con Mercado Libre o con OLX en la cantidad de personas que tienen. Somos cinco ahora, abrandamos, contratamos una persona más. Cuando yo entré, íbamos tres. Así que nos viene yendo bastante bien. Casi una persona por año, me temo. Bueno, es una startup de Barcelona y yo trabajo en mi casa, como súper divertido. Por eso estoy googleando mucho en Slack. Bien, soy Google Developer Expert, que es un programa para no empleados de Google, en donde reconocen a gente que da charlas y todas esas cosas. En Web Technologies y en Angular, por eso dicen que ando mucho con Angular. Tal vez es por el busito, no sé. Y además, bueno, Natescript, que es una tecnología para hacer una especie de bridge entre lo que es nativo y híbrido para plataformas mobile, me dio un reconocimiento como Developer Expert por hacer cosas con Natescript y Angular. ¿Cómo? Va, tengo. Creé una mitad llamada NG-Bited, la cual mantengo junto a otras cinco personas. Y soy muy amante de Rock.js, así que lo pongo ahí como para que quede bonito. Y además me queda como un espacio. Si me quieren encontrar, estoy como arroba jorgeucano en medio, un GitHub, Twitter y Slack. Bueno, y vamos a empezar. Con la pregunta más fácil de todas, ¿qué es Angular, no? Y no importa, vamos a sacar Angular del medio. Cuando quieren buscar cualquier tecnología, ¿qué hacen? Bien. Entonces, si ponen Angular en Google y tienen suerte, porque, nada, Angular también puede ser el ángulo y bla, ¿no? Teorema de Pitágoras en el medio, teorema de la Paz que le esclaban o algo por el estilo. Van a encontrar que Angular es un framework, que está todo genial y que es un framework web que viene de Google y que viene de la gente que hizo AngularJS y bla. Pero la realidad es que lo que nosotros queremos saber es qué hace y por qué lo queremos usar. Y cuando tocamos la web, ¿no? Nos dice que es genial Angular. Básicamente que podés trabajar en todas las plataformas, que lo aman millones, que es rápido y performante, que tienen tools increíbles. Y no me dijo nada la web, ¿no? Es como... White, ¿qué? ¿Qué carajos? O sea, no me dijiste nada. Antes, por lo menos en la web de AngularJS, vos tenías el doble binding, que en el 2009 era algo increíble. Escribías en un lado y directamente desaparecía en el otro. Y no escribías nada y era como genial. Pero bueno, en realidad dije, bueno, voy a hablar de Angular. Y capaz que muchos sepan que es un framework. Pero dije, lo tengo que desmitificar. Así que lo primero que quiero hablar de un framework es del equipo. Las personas que lo hacen. Y dije, bueno, es que no voy a poner los nombres de las personas, ¿no? Porque es como que no tiene mucho sentido. Entonces, el primer punto que dije, bueno, son los creadores de AngularJS. AngularJS hoy en día está a punto de quedar con una LTS final. ¿Bien? O sea, se va a pasar a Community. Lo va a servir la comunidad si tiene ganas. Si no, no. Pero bueno, ya desde el 2009 hasta ahora pasaron unos cuantos años y un montón de cosas en el medio. Como, no sé, 75 versiones de Chrome. Firefox volvió a la vida. Internet Explorer murió a pesar de estar muerto. Sí, ¿no? Igual apareció Edge, que es un Internet Explorer escondido. No sé, nunca lo sé, así que no puede ser nada. Pero bueno, Safari es como que empezó a volver a la vida, ¿no? Y agregó un montón de cosas. Pero la realidad es que cuando salió AngularJS en esas 1700 líneas de código, nada de lo que está ahora en la web existía. Bueno, no nada, los gifs de los gatitos y todo eso sí. Pero la realidad es que los componentes, los web componentes, esto de materializar todo, de ponerlo en estructuras con el Java DOM y un montón de cosas, no existía. Existían cosas como jQuery, algún que otro framework o librería que estaban buenas, pero nosotros manejábamos el DOM a mano y que nadie me diga que no. El documento que tenemos en ByID era como nuestro más amado y con jQuery era un golazo. Pero la realidad es que estos muchachos hace más de nueve años que están creando la web. Y cuando digo crear la web es todos hacemos web, seguramente. ¿Quién hace web acá? Bien, todos. Entonces todos creamos la web. Pero ellos están creando lo que nosotros usamos para crear la web. O sea, que muy bien están zafando de poner un repeater, ¿no? Un for. ¿Por qué vamos a hacer un for nosotros y ellos lo pueden hacer? ¿Por qué tengo que iterar algo en la HTML si puedo poner algo que lo itere solito? Entonces, la verdad es que uno de los, para mí, los puntos más importantes a la hora de elegir el framework es que el equipo que lo hace, bueno, los conozco de Twitter, bla, los conocí en persona, son todos geniales. Pero digo, tienen un know-how de cómo fue avanzando y entendieron que AngularJS en un momento se terminó desvirtuando porque estaba por acá y la web empezó a ir para acá y conectarse era muy difícil. Y creo que el otro punto es que entendieron lo nuevo. En NGE Europa, que es una de las conferencias más grandes de Angular, creo que la tercera o la cuarta, dijeron, che, apareció React. React está haciendo las cosas como copadas, ¿no? Esta parte de componentizar y el shadow DOM y aparece Polymer con los polyfills y empiezan a poder hacer cosas de por medio. Dijeron, che, están haciendo cosas copadas. Nosotros podemos hacer un nuevo framework y hacerlo también. ¿Cuál fue el problema? Que le sacaron el JS, obviamente, porque empezaron a escribirlo con AdScript, que gracias a Dios, si ninguno tuvo la suerte de programar en AdScript, zafaron. Y apareció la gente de Microsoft, los amigos que tienen GitHub ahora. Y le dijeron, che, nosotros queremos ayudarte. Cosa real. Tenemos a todos nuestros ingenieros de TypeScript aquí para ustedes. No hagan AdScript, que AdScript es un superset de TypeScript. Úsenos a nosotros. Nosotros nos podemos llevar bien. Y bueno, dijeron, bueno, le sacamos el JS, queda Angular, y ahí empieza todo el quilombo de que cuando empezás a buscar Angular, algunos ponen AngularJS, algunos ponen AngularJS2, y otros ponen Angular, y te están hablando de la versión 1, y empieza con todo ese caos. Pero bueno, siempre pensé que lo mejor es poner una foto del equipo. Así que ahí está. Chris es el ingeniero principal. Después está Leo Viego, que trabaja en Performance. Algunos más. Esta foto la puse porque Chris me dijo que quería aparecer. Pero vamos a la realidad. Como... Víte, te prometí que ibas a aparecer. 2, 4, infinito. ¿No? Me salté el 3, a propósito. Bueno, no existió la versión. Tendría que haber puesto uno. Semantic version. ¿Quién usa semantic version hoy en día? Todos. Sí. React pasó de la 0 a 3 a la 14. Angular pasó de la 2 a la 4. Y Vue seguramente se coma alguna de por medio. ¿Por qué está bien? El semantic version, el que todos hacemos, que seguramente tenemos una release en el cajón, que no queremos mostrar. Es como el muerto de la alcoba. ¿No? Todos tenemos un muerto por ahí. Angular pasó de la 2 a la 4 porque el router estaba en versión 3, el CLA estaba en versión 1, 2, 3. Entonces, era como que, bueno, pasemos todos juntos. No pudieron pasar todos juntos, así que después se alinearon en la 6. Pero la realidad es que Angular decidió usar semantic version. ¿Para qué? Seguramente para lo mismo que todos los que hacen web usan semantic version. Para no cagarla cuando actualizan V8, el navegador y toda la movida. El punto principal de Angular, como le dije, que empezaron a hacer cosas como, había controladores que eran algo parecido a un componente hoy en día. ¿No? O sea, te encapsulaba algo que te dejaba manejarlo, te dejaba manejar la ruta y bla. Y de golpe aparecieron los web components y el show DOM y un montón de cosas que eran como, che, esto es parecido a lo que hace Angular, pero no es igual. ¿Y lo podemos adaptar? No. Y la cagamos. Y ahí empezabas a usar Polyfill y un montón de cosas por atrás para que funcionen todo bien. Entonces dijeron, bueno, cada 6 meses vamos a sacar una mayor release. Puse la imagencita porque no sabía qué más poner, además de ponerse en ver. Pero bueno, básicamente, si no tienen idea de lo que es semantic version, cada 6 meses sale una mayor release. 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 Las minor release son algunas features pequeñitas que no cambian, que no hagan ningún breaking change. Patch es cuando la cagaste. Hay un bug, la cagamos, vamos a arreglarlo rápido. Si no es algo fuerte, es un patch. Y después usó la parte de pre-lease y metadata para identificar releases específicas. Cada vez que Angular está llegando, empieza con la beta 1, beta 2, beta 3, hasta que dice, bueno, completamos todos los milestones. Yo empecé a usarlo desde la versión 0. O sea, desde la 0, 0, 1. Una locura tremenda, hasta totalmente distinto, un montón de cosas. Pero la realidad es que esto que nos hizo es que cada 6 meses sale una versión nueva y esa versión nueva es totalmente, completamente adaptable a la versión anterior. O sea que hacemos un upgrade y ya está. Cambiamos las versiones de NNPM, cambiamos alguna cosa que se haya deprecado y ya está. No es como AngularJS, que era un framework, pasarlo a Angular, que era otro, que básicamente tenías que agarrar, poner uno en legacy y crear uno nuevo. ¿Bien? O tirarlo a la basura. Ponerlo en legacy es casi como lo mismo. Bien. Pero para, te pregunto. Entonces, el major version no lo estamos usando como sea, lo estamos usando para cada 6 meses que cambian el número. No, no, porque cada 6 meses sacan una versión mayor. Pero si no, no tengo posibilidad, ¿para qué le cambian el número? No, no, porque lo que dicen que van a... O sea, al año... Voy a volver acá para que quede bonito, porque si no me cagas del chiste. Al año... O sea, ellos te dicen... Poner que hoy sale Angular 7. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Y te dicen, en la versión siguiente vamos a sacar la actualización de esto. Vamos a deprecar esto. Pero eso, depregate, te soporta una versión. Entonces, lo que hicieron con el HTTP fue, el HTTP en la versión 4 es nuevo. Vamos a dejar promesas y vamos a ir 100% observables. Pero, te dejo una versión más para cambiar todo. ¿Qué hizo el 90% de las personas que laburaban en Angular? Le agregó el depregate atrás y ya está. Es el mismo import. Cuando salió la versión 5 habían avisado anteriormente de que el módulo de HTTP había que actualizarlo al nuevo. ¿Qué pasó? Vas a medir ahí y no te anda ninguna de las funcionalidades inteligentes de la web de hacer un fetch y traer datos. Entonces, lo que te avisan es con tiempo, che, esto mirá que se va a deprecar, a tal punto de que toda la documentación de Angular sale desde el mismo código fuente. Entonces, hoy en día, el Visual Studio Code, el WebStorm y todo eso, cuando haces algún import te dice, che, mirá que esto está en depregate. Entonces, ya están marcados. Y como dije, los amigos de Microsoft fueron al equipo de Angular a decirles, che, tipemos todo. Type of the thing. Angular se puede usar con Javascript, o sea, podemos programar en Javascript puro, en S6, S7, ya no sé en qué versión estamos. O podemos hacerlo con TypeScript, que es la versión más fancy, copada, y donde es a fama de hacer un montón de cagadas. Para quien no sepa qué es TypeScript, esta super imagen lo dice todo. TypeScript es un superset de Javascript. ¿Bien? De hecho, cuando empezó a usar TypeScript, estaba S5, S6 todavía no estaba validado. S6 agregó clases y módulos, TypeScript ya lo tenía, después implementaron las de Javascript, hicieron lo mismo con los de Coration y a SYNCAWAIT. Y además, TypeScript, bueno, agrega tipos y atributos privados. ¿Bien? Hoy en día, esa es la diferencia que lleva TypeScript por adelante, por decirlo de alguna forma, de Javascript. Pero, una vez que nosotros buildíamos y vamos a probar la web, vamos a probar Javascript. ¿Sí? Pero, todo con Types. Iba por una foto de Sherman ahí, pero no tenía ninguna en qué encajar. ¿Sí? No, en realidad, Microsoft le dice, che, no más AdScript, porque ustedes están haciendo un superset de un superset, y están perdiendo tiempo en esto. Entonces, dijeron, nosotros tenemos TypeScript y lo estábamos tratando de impulsar. Microsoft ya había pasado un poco a la parte buena del desarrollo. Dijeron, che, seamos más open source, más copados, compremos GitHub y churrimos todos los repositorios. No, digo, esa parte no. ¿Qué te compró primero? Oh, LinkedIn habría que matarlo. No, cortame eso. Pero, Meetup te da yo. Bueno, lo que le dijeron a Microsoft es, no te dediques a hacer un superset, hace tu framework y nosotros te hacemos el superset que vos necesitas. Entonces, medio de la mano fueron creciendo juntos. De hecho, hoy en día, cada vez que TypeScript saca una versión nueva, Angular la agrega en su mayor release. Pero bueno, me van a decir, bueno, si TypeScript no lo va a hacer nadie, todo el mundo que al principio se quejó de TypeScript o no le pareció sensato usarlo. Muchos luego fueron, probaron y les gustó. Yo, al principio, no, otra vez, ya me estaba aprendiendo AdScript, ahora me tengo que aprender TypeScript, qué onda. Pero la verdad que estoy súper contento, de hecho, tengo un backend en Node que estaba en Java, en JavaScript, uf, en Java. Estaba hecho en JavaScript y lo pasé a TypeScript. Me tomé un mes para boludear y pasarlo. Fue un ticket hermoso. Pero bueno, nada, TypeScript hoy en día, para mí, es un lindo, nice para la hora de desarrollo. ¿Quién usa TypeScript acá? Bien. Y levantaron manos gente que hace React, gente que hace Angular, gente que hace Vue, ¿alguno? Bueno, ahí está. ¿Vieron? Todos usan TypeScript. Bueno, pero hasta ahora hablé de que es un frecuencia que es moderno. Y nada más. Esto representa mi pantalla en granjita. Quiero hablar de un par de tools y cosas copadas que tiene dentro el framework. La primera para mí es el CLA. ¿Bien? Command Line Interface o vamos a la consolita y escribimos algo. Hoy en día, desde la consola, haciendo cuatro comandos, podemos hacer un administrador, levantar una aplicación, hacer un serve, o sea, levantar el servidor que se vea todo genial y si usamos todos los comandos que tienen, podemos hasta importar Material Design y empezar a crear módulos de Material con un dashboard incluido. Eso es lo que hoy en día nos da el CLA. El CLA es un equipo especialista, hay un equipo en Angular que se dedica a hacer el CLA completamente. Hacen toda la configuración de Webpack que nadie quiere hacer. ¿Quién quiere hacer la configuración de Webpack? Y hacen un montón de cosas para que nuestra vida sea como más hype. ¿Bien? Entonces, hoy en día no tenés que empezar a decir ah, me tengo que bajar una versión o voy a npm y me creo el famoso npm init, no sé si se acuerdan o soy yo muy viejo, pero veo algunos que tienen ganas como yo, así que vamos. npm init y empezamos a tirar todas las dependencias que necesitábamos, nos creamos nuestro archivito, todo genial. Bueno, ahora directamente lo hace el CLA por nosotros. Seguramente nadie sabe qué es ese logo. Angular es un logo para todo lo que tiene. Los agradezco mucho porque me zafaron de... Es el Navigate. ¿Bien? Es como un mapa. Agregaron e hicieron un router completo. Nuevo. Con un ingeniero de la hostia. Para mí, uno de mis top 10 ingenieros de Web. que es Víctor Zabkin. Es uno de los que hizo que Angular en esta versión nueva sea como muy, muy pro. Víctor rediseñó después de tres personas. Entre ellas estuvo Ford, un JISR muy conocido, que dijo, che, yo no puedo, no sé, no entendí cómo hacerlo o no me adecué a esto. Apareció Víctor Zabkin y dijo, che, yo lo puedo hacer y agarró y hizo un router increíble que absorbe absolutamente todo. Query params, parámetros. Sabe manejar todas las rutas. Entiende cuándo tenés que entrar en una ruta dependiendo de si estás logueado o no. Agregándole simplemente un valor que llama una función y que le da un booleano. O sea, es directamente la persona está logueada, sí, lo dejo pasar acá, sí. O sea, empezó a agregar, se llaman warns, empezó a agregar un montón de cosas para que nosotros no tengamos que programar. No es que tipo la persona apretó un clic y ese clic iba a navegar a barra profile entonces tenías que poner un if. Esta persona puede ir a profile o tenías que hacer una función que pregunte si la persona podía ver eso. No, directamente ya está todo agregado en el router. Entonces hoy en día configurando el router podemos hacer toda la parte que nos entregaría por ejemplo la gente de Auxero, te lo guías con Auxero, te devuelve el profile con todo lo que tenés que hacer y todo lo que puede ver y de ahí se lo mandás al router y el router sabe qué hacer. Así que para mí un really nice es como el router nuevo. Por otro lado agregar un internationalization completo en el core. O sea que si queremos manejar varios lenguajes simplemente es levantar el módulo que ya viene por defecto que está trabajando el equipo y no es una librería de un tercero que está tratando de meterlo adentro. ¿Quién hace Enterprise? O sea, ¿quién programa para algo de Enterprise? ¿Uno solo? Todos están en... Ah, hay un par que le andan así de costadito, ¿no? Bueno... Ah, claro, está bien. Supongamos que trabajan para una empresa X y esa empresa X le hace un software a una financiera. ¿Bien? Inversiones, compra de bitcoins, no sé si compra bitcoins o no, pero bueno, bla, ¿no? ¿Qué pasa con todo eso? Tenemos dos millones de formularios. La persona se tiene que escribir, tiene que validar sus datos, tiene que subir una foto, tiene que mandar una foto de su documento, tiene que sacarse una foto de documento de él embostrando la foto de acá. ¿Vieron que es como todo un caos? Entrar un wallet o algo de eso es como un mega caos. Tienen que validar tarjetas de crédito y un montón de cosas. Y si hacemos un formulario así de grande y tenemos que validar cada uno de los campos es un bajón. Angular Forms es un módulo exclusivo y dedicado a hacer todo eso por nosotros. Nosotros le decimos, che, este JSON es un formulario. Ok, genial, te dice, buenísimo. ¿Y necesitas algún tipo de validador? Sí. Acá usame un validate email. Entonces ya valida directamente el framework por nosotros si es un email o no. Porque hay una realidad. Desde que Javascript empezó a tomar vida en el HTML, cuando Flash murió y todas esas cosas bonitas, cuando hacíamos los formularios hacíamos un AJAX request, ¿no? Mi formulario es asíncrono, entonces vos tocás el botoncito, chequea que esté todo bien, que ya hayas completado todas las variables geniales, manda la data y vuelve. Lo que pasó ahí es que el tag form lo perdimos. Porque ese tag form era cuando hacíamos todo sincrónico. Cuando iba el servidor, el servidor procesaba la data, renderizaba y volvía. Entonces tenemos que empezar a averiguar cosas nosotros por nuestra propia, nuestro propio código. Lo que hizo Angular Forms es revivir el tag forms para las SPA y decirle, bueno, este tag a partir de ahora lo toma Angular y empieza a trabajarlo como si fuese un formulario real. Entonces todas las validaciones del formulario que tiene HTML5 las aprovecha, todas las validaciones que nosotros podemos hacer aparte, podemos decirle, usame una expresión regular acá, que vamos a tener una charla genial ahora en un rato, y decime si valida esto o no lo valida. Entonces ya directamente cuando apretamos submit, valida todo por nosotros. Y eso es para mí una genialidad. Por otro lado, reescribieron todo el engine de cero, como les dije, es un framework 100% nuevo. Le agregaron animaciones, ¿bien? Porque como jQuery no murió, porque debe ser una de las librerías más usadas todavía de la web, te dijeron, che, en vez de poner una librería de animaciones aparte como pasó en AngularJS, nosotros te damos animaciones. Importás el módulo, poquito de CSS, nos decís qué querés hacer y te damos la animación nosotros directo. De hecho, hay una web que hicieron el equipo de animaciones, que es una persona sola, pero es un equipo, que tiene todas las animaciones posibles de hacer sin agregar una línea de código más que decirle hacerme esta animación a esto. Otro de los grandes, tenía que pensar de que era este, otro de los grandes puntos que para mí fue otro nice, una de las personas que trabajó, uno de los ingenieros principales de Microsoft que trabajó en Visual Studio y ayudó con el Code, Visual Studio Code, hizo el Angular Language Services. Entonces, es una pequeña toolcita que hace que el Visual Studio Code entienda dónde estamos parados y si estamos poniendo this punto, nos va a tomar todas las variables de entorno que tenga posiblemente ese componente y si queremos llamar en HTML, queremos llamar a otro componente, lo podamos importar directamente y que en tiempo de programación nos vaya ayudando como ayuda un IDE. ¿Sí? De hecho, WebStorm también lo tiene y todo, entonces, lo que hace es ir chequeando un montón de cosas y validando con TypeScript por atrás para que no nos mandemos ningún moco a la hora de escribir o que le erramos en una tecla o algo de eso y se nos fue toda la compilación, la transpilación de la mierda. Y por último, no es una carita eso, es el HTTP. Es una carita triste. Hicieron todo un moldo HTTP nuevo, de hecho lo rehicieron, o sea, para nosotros fue lo mismo, para los desarrolladores fue lo mismo, pero ellos lo rehicieron todo para tipar la entrada de datos que va para el HTTP. Bien, si hacemos un post, tipar el tipo de datos que vamos a enviar. Tipar la devolución. ¿Qué nos van a entregar? Para eso, podemos manejar los errores dependiendo del tipo de devolución que nos da. Entonces, eso también es gracias a TypeScript. Y además, todo esto lo hicieron un Observable. O sea, que es totalmente reactivo a nuevos datos que vamos teniendo. Lo que quiere decir es que si nosotros este HTTP es una llamada post, es totalmente asincrónica, porque es la web moderna y todo, genial, pero si la tenemos en varios lados al mismo tiempo, podemos impactar en muchos lugares haciendo una llamada sola y directamente con el mismo módulo. Entonces, nos ahorra hacer un montón de cosas a tal punto de que los headers y todas esas cosas raras que alguna vez nos cruzamos con algún course y le metemos el no course arriba en el plugin del Chrome y todas esas cosas que hacíamos o que seguimos haciendo, o sea, indirectamente no las necesitamos porque ya simplemente haciéndole new headers y diciéndole los tipos de header que queremos nos lo va agregando. Y no tan solo eso, dijeron, che, podemos hacer algo más cool y crearon los interceptors para Angular. Que lo que hacen es decirle, cada vez que hago una petición HTTP, interceptámela y agrégale esto. Por ejemplo, los tokens. Entonces, los tokens los manejas en un lado solo y no se los inyectás a todos los lugares que querés. Y si no, si querés tener un centro de errores, un manejo de centro de errores o un notification errors tool, por decirlo de alguna forma, que querés que aparezcan todos arriba sin importar lo que pase o en qué componente estés, lo que haces es hacer un interceptor que tome el error y directamente lo ejecute. Entonces, todas estas cosas decís, sí, yo lo puedo programar también. Porque, ¿quién no puede hacer eso? Sí, seguramente todos podemos, pero ya está hecho. Y es como una de las nice to have de usar un framework, ¿no? ¿El logo es posta o no es que se está ahí? ¿Eh? No, no, son los posta, son los posta. Mirá, yo te, esto off the record, la realidad es que era como, che, en Slack, che, ¿alguno tiene un logo para esto? Che, si quiero mostrar el URL, o sea, si quiero hacer una charla específica de HTTP, avanzada, ¿hay algún logo? Entonces ahí empezás con esas imágenes flasheras de que, no sé, querés hacer el HTTP y ponías un mundito conectado, o que si querías hacer animation, no sé, ponías un tipito caminando que se caía, o sea, tenías que empezar a chamullar con algo, formularios, no sé, ponías un banco, qué sé yo, entonces dije, bueno, vamos a hacer uno para cada uno y de hecho los presentaron en el ng-conf y si vas a los press kits de GitHub o de la web, te los podés descargar todos, están en PNG, en SVG, todo bien cool. Augury. Ese es para dormir, no, ¿quién conoce a Rangle.io? ¿Cómo? Rangle.io, ¿sí? Bueno, Rangle.io es uno de esos gigantes de la tecnología que no tan solo hacen software, sino que hacen software para desarrolladores, ¿bien? Y dijeron, cuando empezó Angular, dijeron, che, nosotros usamos mucho Angular, de hecho, Rangle a tal punto que tiene capacita gente para después decirle, che, tenemos laburo, así que podés venir por acá, y crea un Augury. Augury entiende todos los componentes que tenemos en Angular en el modo de desarrollador y te hace todo un dibujo de cómo está cada componente en una especie de árbol y directamente es una tool que va al Chrome y que nos deja navegar fácilmente sin tener que empezar a ver en la porción de HTML qué componente tengo de cada uno. Otra tool que deberíamos usar, todos conocen ese logo, ¿no? Bien. Como todos, como yo, no hacen test, Karma. Karma es una de las hermosas herramientas para hacer test. Ya viene integrada 100% con Angular. Me cagó, tiré un clic. Angular Material. Material Design, todos lo amamos, nadie quiere diseñar, a menos que seas diseñador o te guste mucho el diseño. Angular Material es la versión de Google Material ya directamente hecha para Angular. Entonces, si queremos un Navbar, directamente le decimos Instagram el Navbar y te lo ponés. Si queremos una card, directamente le decimos, che, quiero bajar una card y la ponés. O sea, ya vienen todos los componentes realizados para que nosotros no tengamos que escribirlos, ni copiar, ni pegar. Directamente lo mandamos directo. Otra de las cosas copadas que veo son los Angular Labs. Angular Labs es vamos a hacer cosas que no sabemos si van a ir a producción y no queremos emocionarte. Que terminamos todos emocionados probando cosas de Angular Labs que cambian todos los días. Angular Labs es una especie de laboratorio todos los viernes dedican la mitad del día a todo el equipo a tratar de hacer cosas nuevas. Así arrancaron con los Web Components. Cuando salió toda la parte de Web Components ya más armada y todo eso, dijeron, bueno, Angular, puedes sacar un Web Component de Angular, o sea, podemos programar en Angular, hacer un componente, sacarlo y después usarlo en cualquier otro lugar. Y salió de ahí, de hecho. Así que Angular Labs es como la onda de vamos a probar cosas y si salen las metemos. El CDK es manejar una tabla hoy en día o una lista muy pesada tipo, digamos, de muchas cosas que se tienen que renderizar y todo, es una paja. Para decirlo de alguna forma, ¿no? El CDK lo que hace es directamente hacerlo por nosotros. Viene con tablas y con listas preparadas para que nosotros le pongamos los estilos y hagan el renderizado de la vista, que no se cuelen y todo eso. Si nunca probaron, yo una vez tenía una lista de unos 50.000 ítems y si me ocurrió mandarla de una con un scroll de costadito. Y ponía que el HTTP llegaba bien, ¿no? Me tomaba los 3 megas de lista, pero después cuando la quería renderizar en el HTML se moría. Es como que empezabas a scrollear y de golpe se mamiaba y empezaba Chrome, que no le gusta tomar memoria de su computadora, le empezaba diciendo, sí, sí, vení, vení, memoria, la abrazaba, viste, bueno, por otro lado, uno de los puntos importantes fue de que, ¿se acuerdan? De que en un momento hacíamos PHP, ASP, Java, bla, 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 entonces programábamos, el servidor renderizaba todo y se lo entregaba en HTML servido a nuestro frontend. ¿Se acuerdan de esa parte? Se llamaba Server Side Render, ¿no? Que renderizaba el servidor. Bueno, en algún momento decidimos que el SEO era una porquería con las SPA, AngularJS, de hecho, lo sufrió mucho, y dijeron, che, ¿sabes qué? Angular Universal. No es una empresa de cine, sino de que es el Server Side Rendering automático. Angular ya probó un Server Side Rendering con no go, C Sharp y alguno más que me estoy olvidando. Python. Python. Y creo que PHP iba a estar en desarrollo y... Lo dejaron por ahí. Claro. ¿Qué es esto? Como les dije, Web Components salió a Angular Labs. Ya están los Web Components hoy en día. Podemos extraer un componente y pasarlo a, o sea, usarlo en React o en donde sea, hacer una web. Yo hace no mucho hice un componente muy copadito que era un drag and drop que hacía un upload por medio de XHR que para los que no saben quién es XHR tiene una mucha suerte. Los que vivimos en la época de Ajax y todo eso tuvimos que subir files a mano. Y nada, lo exporté y se puede usar en una web común. Si tenés un HTML solo, lo tirás y funciona. Está en la versión 6 salió en productiva, pero con el nuevo motor que están haciendo va a ser mucho menos pesado. Pero básicamente podemos exportar componentes que tenemos y utilizarlos en otros lados. Protractor, otra herramienta de test. Obviémosla, nadie usa test. Progressive Web Apps. ¿Bien? Otra de las cosas súper cool y modernas de este universo es hacer una Progressive Web App. ¿No? ¿Quién tiene una Progressive Web App hoy en día? Bien, un 3. Bien, Ale, ¿eh? Te tenía más de Node vos, a vos, pero... No, no, la Node. Ah, solamente por eso. Pero el año pasado, era esta año. Ah, esta año, ¿no? Qué mala crisis ahí, ¿no? Bueno, con Angular, tirando la línea de comando, lo que hace es prepararte todo tu entorno, o sea, toda tu herramienta, toda tu programación, tu aplicación, te la prepara para las Progressive Web Apps. De hecho, cuando tirás la línea de comando, te hacen un par de preguntitas y ya vas poniendo si querés tener esto, querés tener aquello, pum, pum, pum. Y le vas agrandando todo y después tenés que configurarlo para tener tu Progressive Web Apps. Obviamente que después tenés que programar y pensar en eso, pero ya está todo bastante armadito. Y por último, el más bonito de todos, Angular Fire. Angular Fire es la herramienta oficial para usar Firebase. ¿Quién da más Firebase acá? Bien. Firebase. ¿No? Sí, pregúntale a aquel. Ese dicen que sabe. El de la remera verde. Buso, la chaqueta. Bien. Uy, este chiste es buenísimo. Mirá, rillo eso. ¿Ya? ¿Sí? Bueno. En un mundo reactivo, Angular también lo es. Perdón, soy muy viejo. RGIS. La mayoría de los módulos de Angular están hechos con RGIS. Si no saben qué es RGIS, corran ya y vayan a la web de RGIS. Y si no, vayan a una mentira que se llama 30 días con RGIS que lleva 20 días hace un año. Nada. RGIS es una de las librerías más poderosas, por así decirlo, que hoy en día tiene la web. Lo que hace que, entre otras cosas, Netflix sea tan genial. Lo usa Microsoft, lo usa Google un montón. Angular está muy hecho con RGIS. De hecho, uno de los creadores y los que hizo la mayoría cantidad de código de RGIS lo contrató Google y está trabajando su mitad del día en RGIS, a pesar de que es una librería open source y todo. Y su otra mitad del día en Angular, que a pesar de que es open source y todo eso, lo mantiene una empresa. Voy a ir como medio rápido porque me apuraron. ¿Cuánto tengo? ¿Cinco? ¿Cuatro? ¿Tres? Bien. Web. Hablé de Natescript. Natescript es vista nativa y la programación está hecha en Javascript, Angular, TypeScript, ahora Vue o Vue, como quieran decirle. Natescript cuando salió, salió solamente con Angular, bien, pero podemos hacer nuestra vista nativa y programamos en Angular y está todo genial y funciona todo bien. Bien, es un poquito más rápido en el Halo Word, vamos a hablar, es un poquito más rápido que Ionic o Ionic, como quieran llamarlo, que Ionic es 100% híbrido, bien, que arrancó con Angular solamente, después lo pasaron a Javascript y ahora sacó un Stencil o Stencil, que es para hacer Web Component con todo esto. Y por último tenemos los Progressive Web App, o sea que si queremos hacer web y mobile, podemos empezar a compartir todo lo que es nuestro código entre estas distintas plataformas para hacer web. Por último, casi lo último, Angular maneja tres State Managers muy grandes, el primero y principal y el más potente de todos es NGRX, que es ese de allá, tiene los patrones de Redux o Redux, como quieran llamarlo, RxJS de por medio y en conjunto con Angular hicieron un State Manager súper poderoso. Después está NGXS, qué difícil de nombrarlo, que básicamente hicieron todo lo contrario, hicieron un patrón de Observables para manejar los estados y hay otro más que nació hace muy poquito que es lo mismo, son patrones de Observables para manejar todos los estados, pero bueno, también lo tiene incluido y otra cosa muy interesante que a mí siempre me gusta mencionar es que el equipo de Angular está muy metido con la comunidad, de hecho ellos viajan un montón de eventos sin que la comunidad se lo pague, o sea, sin que el evento se lo pague, sino que ellos sacan de la plata del equipo para pagar todo eso y tenía este loguito y quería meterlo en algún lado. bien, y por último, como dije que la comunidad, o sea, que Angular ama la comunidad es como que la comunidad trabaja mucho, este GIF lo hice hace, nada, un poquito, un par de horas, tal vez, que básicamente todo lo que es Angular, todo lo que son librerías, algún día quieren ver, dicen, qué tiene, había 2.700 y pico de paquetes activos que todos se hacen con NGX, la X es para que no le pongan el 2, porque si ponés NG2 ya quedaste deprecado de los 6 meses o hace 2 años atrás. Y bueno, nada, gracias. Aplausos Aplausos Aplausos